Video tutorial para que las entidades contratantes realicen el registro de entregas definitivas y parciales del repertorio de medicamentos. Ingrese al portal institucional www.cercop.gov.ec y haga clic en el botón SOCE, Sistema Oficial de Contratación del Estado. Para iniciar sesión, ingrese el número de RUC de la entidad contratante, nombre de usuario y contraseña. Presione el botón Entrar. Para ingresar al catálogo, presione el botón Catálogo electrónico en la sección Accesos directos a aplicaciones o escoja la pestaña Catálogo electrónico en el menú Entidad contratante. Ingrese su RUC, usuario y contraseña. Haga clic en el botón Entrar. En la opción Herramientas, escoja la pestaña Mis órdenes de compra. Usted puede visualizar que el estado de las órdenes de compra cambió de Pendiente a Revisado. Para conocer las opciones que el sistema presenta para gestionar las órdenes de compra, haga clic en el enlace Ver detalles. Para gestionar las entregas de las órdenes de compra, haga clic en la opción Registro de entregas. El sistema le desplegará la pantalla Registro de entregas. Con las opciones Entrega definitiva, Entrega parcial y ver Modelo de acuerdo para visualizar el modelo de acuerdo en los casos que se requiera. En el caso de compras con entrega definitiva, haga clic en Entrega definitiva y en el botón Guardar. Si está seguro de esta acción, presione la opción Aceptar en el cuadro de diálogo. En el caso de compras con entregas parciales, haga clic en la opción Entrega parcial. El sistema le preguntará, ¿Aplique el acuerdo complementario? Si escoge la opción Sí, haga clic en el botón Examinar. Escoja el archivo del acuerdo y cárguelo en el sistema. En el caso de escoger No, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar. En los dos casos, el estado de la orden cambiará de Revisada a Entrega definitiva o Entregas parciales, de acuerdo a la opción seleccionada. De clic en la opción Entrega definitiva entidad para acceder a la pantalla Entrega definitiva entidad, en donde debe ingresar los datos para la generación del acta Entrega recepción definitiva. En la sección 1, Recepción, seleccione el subsistema de salud al que pertenece la entidad contratante, dependiendo del caso, y registre la información en los campos Administrador de la orden de compra, Responsable de la entrega y Técnico afín. En la sección 2, Datos del producto, el sistema le mostrará la cantidad total de la orden de compra no editable cuando se ha solicitado una entrega definitiva. En el caso de que la entidad ha solicitado entregas parciales, se debe ingresar de acuerdo a la cantidad recibida. En el campo Número de factura, ingrese los datos de la factura del proveedor. Haga clic en el botón Añadir lote para agregar la información Número de lote, Fecha de elaboración, Fecha de vencimiento. El período de vida útil se calculará automáticamente. Escoja la opción Añadir lote por cada lote recibido. En la sección 3, Plazos de entrega, registre la fecha en la cual recibió el medicamento y la fecha máxima de entrega. Esta última debe corresponder a la que se encuentra registrada en la orden de compra. Si la fecha de entrega es superior a la fecha máxima de entrega, el sistema le mostrará el número de días de retraso. Caso contrario, si se encuentra dentro de las fechas establecidas para la entrega, se mostrará con el valor cero. En la sección 4, Liquidación económica, el sistema le mostrará automáticamente los campos Subtotal, Valor impuesto IVA y Total a pagar. Si debe registrar una multa, seleccione el casillero Tiene multa, Multa y registre el valor respectivo que será descontado del valor total a pagar. Haga clic en el botón Guardar. El sistema le mostrará un mensaje de confirmación. Si está seguro, haga clic en la opción Aceptar. Si registró correctamente a la información solicitada, el sistema le mostrará el mensaje, datos guardados exitosamente y los campos para el ingreso de información ya no serán editables. En la parte inferior de la pantalla y dependiendo del tipo de la entrega, haga clic en el enlace Generar formulario Acta de entrega-recepción definitiva de medicamentos o Generar formulario Acta de entrega-recepción parcial de medicamentos. Para visualizar el acta de entrega-recepción con toda la información disponible, imprime el archivo para posterior suscripción. Al final del formulario constarán los nombres registrados para la recepción y entrega de medicamentos y una imagen con el código QR único para cada entrega. Una vez que el acta cuente con las firmas del proveedor y la entidad contratante, escanee el documento y guárdelo en formato de imagen .jpg. Haga clic en la opción Validación QR medicamentos. Haga clic en el botón Examinar. Localice el acta escaneada que contiene el código QR y las firmas respectivas. Si el archivo escogido es el correcto, el sistema le mostrará un mensaje de validación exitosa. Haga clic en Aceptar. A continuación, a cargar el archivo del Acta de entrega-recepción definitiva, la misma que deberán constar con las firmas por parte del proveedor y la entidad contratante, y de clic en el botón Finalizar, con lo cual habrá concluido este registro. En el caso de entregas definitivas, la orden de compra pasará al estado por liquidar. Si se trata de entregas parciales, la pantalla Lista de órdenes mostrará el historial de las entregas parciales realizadas, la cantidad entregada y pendiente por entregar. Presione el botón Añadir entrega parcial entidad para continuar con el registro de las entregas parciales hasta completar el 100% de la orden de compra. Cuando esté registrado el total de las entregas, la orden de compra pasará al estado por liquidar. Una vez que se haya registrado toda la información de las entregas parciales o definitiva y el estado de la orden de compra cambie a por liquidar, haga clic en Ver detalles de cada orden de compra y presione la opción Liquidar orden. Cargue el acta, entrega recepción final, la información relevante y liquide la orden de compra. La orden de compra pasará al estado liquidada. Ahora ya conoce cómo registrar las entregas definitivas y parciales del repertorio de medicamentos. El Gobierno de Todos